Oye, nena, por favor, olvídame Óyeme si quieres, pero no me engañes Si los besos que te pido no me lo quieres dar, por favor, olvídame Si el cariño que te pido no me lo quieres dar, por favor, olvídame Yo no quiero aventuras en mi corazón, por favor, olvídame Óyeme si quieres, pero no me engañes Procura ser sincera en el amor, olvídame si quieres Pero nunca juegues con los sentimientos de mi corazón ¡Ajá, já, já, já! ¡Ajá, já, já, já! ¡Ajá, já, já, já! ¡Vamos tu cariño! Si los besos que te pido no me lo quieres dar, por favor, olvídame Si el cariño que te pido no me lo quieres dar, por favor, olvídame Yo no quiero aventuras en mi corazón, por favor, olvídame Y te sube Óyeme si quieres, pero no me engañes Procura ser sincera en el amor, olvídame si quieres Pero nunca juegues con los sentimientos de mi corazón Olvídame si quieres, pero nunca juegues con mi cariño Con mi corazón, por favor, olvídame si quieres Yo no quiero TVs, por favor, olvídame si quieres Sí 800 likes, por favor, olvídame si quieres Pero nunca juegues con los sentimientos de mi corazón Viva como quieras